Bueno, pues el tráfico de drogas y los retrasos en los aeropuertos no ayudan precisamente a mejorar la imagen de nuestro país, todo lo contrario que la final de la Copa de Fútbol del Mundo, que trae algo más que un triunfo deportivo. Desde que la selección ha levantado el trofeo, la imagen de nuestro país en el exterior ha mejorado. Así lo demuestra un estudio que ha realizado la Universidad de Navarra, que ha analizado alrededor de 300.000 noticias publicadas fuera de nuestras fronteras. El triunfo de la selección española en el Mundial ha supuesto algo más que un éxito deportivo. Desde que el pasado 11 de julio los de Del Bosque levantarse en el codiciado trofeo, la imagen de España en el exterior ha mejorado. Así lo demuestra un estudio hecho por el Centro de Medios, Reputación e Intangibles de la Universidad de Navarra. En lo que va de año han analizado 300.000 noticias en prensa escrita en inglés en las que se menciona al Estado y la evolución marca una clara tendencia positiva tras el Mundial. Nosotros pensamos que en algunos casos puede traducirse a medio plazo y no tan lejos, a medio plazo en repercusiones positivas para España en aquellos campos en los cuales es muy importante la imagen que tienes de una marca. Cuando uno piensa en España ya no solo pensará en playa, se pensará en espectacular, atractivo. La imagen de marca España se asocia a valores como éxito, liderazgo o eficiencia entre otros, algo que incluso puede influir en la evolución económica del país, sobre todo en algunos campos. Los sectores en los cuales seguramente se benefician de que la marca España es más atractiva ahora son esos sectores como la cultura, las artes, y eso es debido a que lo que se ha revalorizado son los aspectos emocionales de la marca España. Además, el papel de buen juego que jugó España en la final, frente a las faltas y juego sucio de Holanda, ha hecho que se asocia a España con el rol del bueno frente al malo de su contrincante. El Mundial lo que ha creado es estereotipos, y se ha creado el estereotipo, una imagen, se ha creado el estereotipo de que España es talento, triunfo, elegancia, etc. El Mundial, el fútbol, marca lo que se cuenta de España en el extranjero de manera importante, sí. La estrella que luce ahora la selección española hace que estos valores que se atribuyen al país perduren más, ya que aunque no consigan algo igual en los próximos campeonatos, España seguirá siendo campeona mundial.